BAC Inter Colombia nació con el sueño de cooperar, ayudar, construir y fomentar mejores para bienes para las comunidades menos favorecidas del país. A ese grupo que la sociedad clasista identifica en los estratos 0, 1, 2 y 3, nace además bajo la filosofía de hacer aportes a la sociedad que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida. Estamos aquí con la doctora Sugei Yesenia Mena Castillo, la directora de la Fundación BAC Inter Colombia, ella es la directora ejecutiva y es más conocida como la Dama de Hierro. Para mí es un honor y privilegio poder entrevistar a una mujer tan aguerrida como usted. Doctora, yo tengo una preguntita, ¿por qué este calificativo si se le conoce en el mundo a la ex ministra británica Margaret Thatcher con este seudónimo? Muy buenas tardes Carol, buenas tardes a todos los televidentes. Con respecto a la pregunta que me acabas de hacer de mujer de la Dama de Hierro, pues pienso que es un sinónimo que me colocaron ante tantas adversidades que hemos tenido que pasar y que he tenido que pasar como cabeza de la Fundación BAC Inter para tener la fundación tan, digamos así, posesionada en cómo se encuentra en estos momentos. Doctora, usted también hace parte de las 40 mujeres que nos hace sentir orgullosos, junto con la líder y actriz Alexandra Borrero y Adriana Ocampo, geóloga de la NASA. ¿A qué se debe este privilegio? Doctora, pienso que este privilegio se debe el reconocimiento de la gente por la que tanto amor trabajo, el reconocimiento de la lucha que siempre he tenido por lograr parte del cambio en mi país, por implementar los conocimientos adquisitivos para recursos de cooperación internacional y legalizarlos, materializarlos en mi territorio colombiano. Entonces, pienso que es un reconocimiento que no me lo he dado yo personalmente como tal, sino las personas que se han venido beneficiando del largo trabajo de la Fundación. ¿Cuáles considera usted que son sus más grandes virtudes? ¿Qué es lo que más le gusta a la doctora Sugei y lo que no le gusta de la gente con la que comparte? Lo que me gusta de mí, soy súper persistente, insistente, aferrada a algo. Siento que para mí no hay nada imposible, primeramente porque siempre pongo a Dios como dirección en mi vida y en mi trabajo y en todo lo que hago. ¿Y qué es lo que más me gusta de las personas que trabajan conmigo? Las ganas de colaborarme y ayudarme a contribuir para que Colombia sea un país mejor. Usted aparece como una mujer que genera una fuerte labor por la cultura afro y otras etnias, con proyectos de infraestructura y viviendas en los sectores más marginados del país. Cuéntenos un poco acerca de este trabajo. Karol, ha sido un trabajo de mucha insistencia, como lo acabo de decir, de persistencia, porque para nadie es un secreto que no ha sido fácil. Han habido detractores que en un momento dado han logrado que la voluntad disminuya, pero siempre han habido esas ganas, el poder, el transformar vidas, en cambiar vidas, en forjar un país mejor, un futuro mejor para Colombia. Entonces yo pienso que todo esto se debe a esa lucha constante de tratar de transformar mi país, pero en aras de bien. Hace algunos años la Fundación Bacinter fue señalada como impostores por el director de un programa televisivo. ¿En qué terminó, doctora Sugey, este señalamiento? El señalamiento terminó solo en eso, en señalamiento sin base, sin prueba alguna, en amarillismo y yo lo vi más que todo como un acto racial. Y terminó en eso. Es simplemente un señalamiento porque hasta ahora hemos venido demostrando con hecho que lo que dicho programa dijo no era así. Después de esta problemática mediática y todo lo que conllevó a esto y sus problemas de salud que gracias a Dios los está superando, ¿a qué se debe esa lucha tan aguerrida por seguir ayudando a las familias más vulnerables de Colombia? Pues primeramente, Carol, esa lucha se debe al querer transformar, como lo dije en minutos pasado, la vida de muchas personas que no tienen esperanza, que forman parte de un sueño de mejorar su calidad de vida. Y el querer que mis conocimientos transformen vidas, no solamente la de nuestros adultos mayores, sino la de nuestros niños, nuestros jóvenes universitarios, de formar un cambio, pero un cambio verdadero con nuestros conocimientos y las ganas de trabajar y de que Colombia surja como uno de los países más influyentes en el mundo. Yo pienso que nosotros los colombianos tenemos mucha madera, tenemos mucha fuerza, tenemos mucha riqueza, las cuales podemos resaltar para que esto sea logrado. Entonces, siempre he estado como con la verraquera y la persistencia de que ese cambio se puede lograr. ¿De dónde sale esta vocación de servicio de Yesenia? Es, vengo de una familia muy humilde, Carol, bastante humilde. Me hice profesional con mucho esfuerzo y sacrificio y de verdad que siempre en mi mente estuvo que cuando fuese una persona adulta, iba a empezar a trabajar por los derechos humanos y sobre todo cambiar su nivel de vida. Y eso se debe a eso, de la pobreza que me tocó vivir en mi niñez. Y no porque mi papá o mi mamá fueran una persona no grata que no contribuyeran a nuestro buen crecimiento. Fue por las faltas o las pocas oportunidades que a veces se nos dan en nuestro país. Entonces, a eso se debe todo mi trabajo social. Para este 2022 y comienzos de 2023, ¿cuál es esa obra soñada, la que después de ser entregada, usted se sienta realizada? La obra que me hace falta entregar, mi obra soñada, uno. Proyecto de vivienda que me hace falta en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Mis afiliados, que los quiero mucho, también han sido muy insistentes y persistentes. Algunos han seguido porque creen en el proceso, otros porque simplemente no tienen esperanza de dónde de pronto tomar. Y sobre todo el proyecto macro que tiene la Fundación Bacinter, que es basado en el plan de desarrollo, que es con mis operadores, donde se juntará el 80% en infraestructura y malla vial en mi país. Eso cambiará vida en el 80% del territorio colombiano y va a llevar esperanza a muchas familias. Después de esa pausa que hicieron, ¿cómo Bacinter volvió y cumplió con su plan de desarrollo? Trabajando mucho, haciendo logística, estrategia, de plan de trabajo, haciendo nuevas alianzas, nuevos convenios internacionales, sacando adelante todos los proyectos pactados, prometidos, desde el inicio, que fue en el año 2010 cuando se empezó a legalizar, 2012 que ya nos implementamos como una empresa totalmente constituida en Colombia. Y a pesar de que la Fundación estuvo paralizada algunos años, siempre desde mi punto operativo estuve activa para que retomáramos. Entonces, básicamente es eso. Doctora Azuji, para mí fue un placer poder entrevistarla. Le deseamos muchos éxitos, tanto a usted como a Bacinter. Para ti también, Carol. Igualmente, muchas gracias. Un honor que me hayas entrevistado. Buenas tardes a todos. Y quiero decirles que Bacinter Colombia sigue aquí trabajando en pie, de lucha, como siempre, para forjar un mejor futuro para aquellos que no tienen esperanza. Muy buenas tardes, Carol. ¿Cómo estás? Muy bien, Arelis. ¿Y tú? Bien, gracias al señor. Buenas tardes, Colombia. ¿Cómo me les va? Mi nombre es Arelis Rosales. Soy asistente de la directora ejecutiva de la Fundación Bacinter. Y soy una funcionaria más a su fundación. Bienvenidos. Arelis, ¿qué tipo de beneficios ofrece la fundación para las personas en estado de vulnerabilidad? Bueno, la Fundación Bacinter ofrece múltiples beneficios a los beneficiarios en todas las áreas, tales como infraestructura, mejoramientos de vivienda y adquisición de vivienda, como educación, como becas de maestría, becas universitarias, canasta familiar. Arelis, ¿en cuántos departamentos y municipios opera la Fundación Bacinter Colombia? Pues en estos momentos la Fundación Bacinter Colombia está operando en 235 municipios y 22 departamentos de Colombia. A esos municipios implementamos los proyectos de canasta familiar, mejoramientos de vivienda, salud. Y en cuanto a lo que se llama la salud, llevamos brigadas médicas, citas médicas, consteamos todo lo que incluye esa cita médica, como exámenes y medicamentos. En cuanto a lo de vivienda, llevamos implementación para mejorar cualquier beneficio que tenga la casa del beneficiario, le mejoramos el 80% de la vivienda y en cuanto a donación de vivienda, adquisición de vivienda propia, el 90%. Que las empresas cooperantes nos aportan ese 100%, tenemos como empresa de mayor exponente, Atechatlas Internacional, Dango de Grow, Caribe Vacation y Pacot, Cambio Climático, entre otras. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Moreno Mena, soy arquitecto y soy el coordinador de asuntos logísticos y operativos de la Fundación para la Cooperación Bacinter Colombia. Juan Carlos, cuéntanos un poco entre la mesa directiva y los colaboradores, ¿cuántas personas hacen parte de la Fundación Bacinter Colombia? Entre todos los funcionarios que hacemos parte de Bacinter a nivel nacional, somos más de 50 empleados. Estamos en este momento desarrollando un proyecto macro para el desarrollo socioeconómico del país, en cultura, educación, vivienda, vías, y en ese proyecto pues vamos a desarrollar muchas actividades para propender por el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Mariana Mosquera Rodríguez, soy la auxiliar contable de la Fundación para la Cooperación Bacinter Colombia. ¿Cómo está? Muy bien Cindy, ¿qué tipo de perfiles deben tener los beneficiarios y cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios que la Fundación Bacinter ofrece? Bueno, como primero debe ser persona natural, además de eso debe ser persona vulnerable, pero lo que la Fundación busca es que todas las personas que sean vulnerables puedan acceder a todos los programas que maneja la entidad como tal. Además de ser persona vulnerable, si es desplazada también puede acceder a estos beneficios que ofrece la Fundación. También aparte de eso, si es persona, si es un adulto mayor, también puede acceder a todo este tipo de ayudas que ofrece la Fundación. Además, uno de los requisitos que exige la Fundación para usted acceder a estos beneficios, como primero la persona debe hacer una carta de intención en la cual usted va a decirle a la Fundación quién por qué quiere acceder a esto, el por qué quiere ese beneficio. Después de esa carta de intención debe traer la fotocopia de la cédula del 150. Además de eso, si tiene niños mayores de 7 años debe traer la tarjeta de identidad y si tiene menores de 7 años debe traer el registro civil y si tiene personas adultas a su cargo debe traer la fotocopia de la cédula de esa persona.